Periodistas peruanos analizaron el empate de oro de Universitario ante Junior por la Libertadores. Quedaron impresionados por la garra de la U. Así iniciamos con una nueva edición futbolera del día de hoy. Gol Viral te presenta las mejores novedades del día. Solidez defensiva y recambios. Las claves del empate de Universitario ante Junior por la Copa Libertadores Universitario sacó un punto importante en Barranquilla. ¿Cuáles fueron las claves del empate crema? Había mucho hermetismo horas antes del partido. A diferencia de cotejos anteriores donde se sabía el equipo que mandaría Fabián Bustos, esta vez nadie, ni el más conocedor, sabía el once titular. Eso sí, todos tenían claro que Universitario no iba a asumir riesgos. Y de saque se vio reflejado en el gramado. Apenas empezado el partido, el cuadro crema se paró con una línea de cinco defensores, tres volantes, con gran despliegue y dos delanteros, todos muy pegados demostrando que el campeón peruano no solo sabe atacar sino que también conoce como defender por el o no pierde desde que asumió el estratega argentino. Pero esa no fue la única virtud que mostró Universitario en el Metropolitano. Su gran juego aéreo y su peligrosidad frente al arco de Junior le permitieron conseguir un empate que, si no fuera por el VAR, los merengues estuvieran celebrando un triunfo histórico, solidez defensiva. Universitario salió al campo de juego con un cambio inesperado. El ingreso de Jorge Murrugarra por Jairo Concha, quien a priori iba a ser de la partida. Esta modificación planteaba un sistema de tres volantes con mucha marca, pero con poco juego asociativo, salvo Martín Pérez Guedes. Y si bien era un riesgo, pues se iba a tener menos la pelota, hacía más sólida la medular merengue, teniendo en cuenta el buen juego colectivo de Junior de Barranquilla. Pero, la solidez defensiva también se basó en la línea de cinco en el fondo. Para este partido, Bustos pidió que los carrileros, tanto Andy Polo como segundo Porto Carrero, se dediquen más a defender que a atacar. La razón se basaba en el buen juego por las bandas de los colombianos, sobre todo de José Enamorado, quien demostró ante Botafogo que, con espacios, podía generar mucho peligro en el arco rival. ¿Cómo salió el planteamiento? En un principio salió a la perfección. Enamorado no podía superar a Porto Carrero, y por el otro lado, Andy Polo no tuvo problemas. Es más, de los dos carrileros, fue el que más llegó al ataque debido a las facilidades que se le presentaron. Análisis aparte se merecen los tres centrales. Aldo Corso nunca se vio superado, hasta le dio tiempo de hacer un gol. Williams Riveros fue sólido en el juego aéreo, y Marcos Arabia corrió los 90 minutos. Incluso, salió fuera del área para que Jimmy Chara, por ejemplo, no reciba con tranquilidad. Suplentes de cuidado Un equipo de fútbol no está conformado de solo 11 jugadores. Los que están en la banca de suplentes tienen la obligación de estar igual o más preparados de los que son titular. Y esta noche, los cremas demostraron ser un conjunto unido. Alex Valera, Diego Dorregaray y Jairo Concha ingresaron y el equipo no se vino abajo, salvo los últimos 10 minutos. Los atacantes, sobre todo el peruano, estuvo más activo. De hecho, lanzó un remate que casi se convierte en el gol de la Copa Libertadores y puso el 2-1, el cual fue anulado por una supuesta mano dentro del área. El argentino también hizo lo suyo. Ganó algunas faltas en el campo de Junior. Iba hacia los extremos para jalar marca y peleaba los balones aéreos, dándole un respiro a los carrileros para que lleguen a su zona y pueden preocupar a los colombianos. Concha entró para hacer lo que sabe, hacer jugar a su equipo. Le dio lo que careció en el primer tiempo, creatividad. Sin embargo, ante el ataque incisivo de Junior, también se puso el overall y ayudó en la marca, y se convirtió en ese primer pase para buscar un contragolpe. Y bueno, veamos un poco de un análisis imperdible peruano. Ni cuando querían salir, consiguieron asociarse bien, siempre a la velocidad correcta, siempre sin apuro, siempre sin regalarse. A mí eso me pareció muy bueno, me gustó. Y en un partido parejo, yo creo que si lo ganaba Junior, también estaba bien. Mira, porque tuvieron un par de gols. La tapada de Britos es monumental. El tiro al palo de Valera es monumental. Y el tiro al palo de ellos también. También. Y también el gol de Lagú es un gol muy de televisión de hoy día, ¿no? Esas cosas raras que hay, ¿no? Muy de bar. De cuando, un lado, sí. Si le rozó el codo, o sea... Pero es que inmediatamente viene de manos, ¿no? Claro, pero... Claro, el tema de la mano no es que nada me escutieron. Pero codos casi nunca me había visto. Sí, pues, es verdad. Pero la mano es clara, ¿no? Ahora le toca, todos están... Sí, le toca. A la quinta repetición le toca. Las manos en ataque, lamentablemente, así sean naturales, accidentales. Si inmediatamente viene después el gol, el árbitro tiene... Yo no sé si esa reglamentación se va a mantener mucho tiempo más. Tiene el reglamento a favor. Yo no sé si esa reglamentación de que toda mano en ataque es sancionable. Claro, lo que pasa es que si no cobras eso, vas a tener que cobrar la intencionalidad. Y la intencionalidad es absolutamente subjetiva. Pero bueno, en defensa se cobra la intencionalidad. Entonces no entiendo por qué el fútbol tiene dos reglamentos para la mano. En ataque es un reglamento y en defensa es otro reglamento. O sea, el defensa tiene licencia para eventualmente que la pelota le choque la mano y el delantero no. Parece... Ahí no hay nada que discutir. Pero me parece que es algo que a la larga se va a hacer un golazo. Iba a hacer una... Parecido a lo que hizo en la mañana Bernardo Silva, ¿no? Claro. Claro, claro. Por fuera de la... Ya en el segundo tiempo se reta un poco el cansancio del Tunche. Sí. Y este es un gol anulado, bien anulado. Pero las dos fueron faltas inevitables de la U. Parece que una es de Sarabia y otra de Murubarra. Dos faltas con los jugadores de espaldas. Esas faltas que... Innecesarias. Absolutamente innecesarias. Que si terminan subiendo el marcador, porque hasta terminó en gol, pero era offside... Era terrible. Te dan bronca. Sí, claro. Porque no son de esas faltas que tú dices, bueno, acá no quedaba otra que hacer un foul, ¿no? No, no, no. No, porque como dices tú, el jugador está de espaldas, o sea, no podía ni progresar. Se hubiera podido apoyar con alguno, pero son faltas que son absolutamente evitables. Fue de menos a más el segundo tiempo de la U, ¿no? Junior arrancó todavía con el... Con el... Con el... Tuve la categoría para hacer ese gol. Es un gol para él fácil. No sé si fácil, ¿no? Si fácil, porque viene de frente Diego y él tiene... Es el perrito. Tiene la técnica y tiene la capacidad y la jerarquía para hacer el gol. Y no llega tan incómodo, ¿no? Otra vez un gran centro de peregueres, ¿no? Le se la puso en la cabeza a Tunches Rivera contra LDU, otra vez en la punta cabeza. Y acá le habían hecho los dos cambios y si le sale este gol a Valérez... Y hacer un gol. El gol de la copa. Porque no le pega a Bombeo, le pega a seco. No, y además todo esto fue apenas hacer los cambios. Inmediatamente hace los cambios y le funcionan. Hay una jugada que la pierde, no sé si la pierde Rivero o Flores, e inmediatamente voltee y dice... Sí. Que vengan los dos. Le pega muy bien. Sí. Mira, es por nada, no es gol. Porque es un poquito más abajo y se... Y choca y entra. Choca y entra. Después de ver el partido, después de verlo... Antes yo también coincidía con que la dupla era Flores-Tunches. Después de verlo, me pareció que era un partido por características de los defensas. Más para Valera que para el Oreja. Con el... Con el periódico del jueves. Claro, lo que pasa... Sí, yo... Yo entiendo, pero... Pero ¿sabes qué pasa? Que Flores puede que no tenga un muy buen partido, pero te saca una asistencia, un remate, algo... Sí, pero hay que... Yo sé que uno puede tener un jugador por un minuto, ¿no? Pero un jugador que ya, que de manera regular hace ese tipo de apariciones, entonces sacarlo, ¿no? No sé, es como arriesgar un poco, ¿no? Entiendo tu punto. Es que la U perdió mucho, permitiendo que la pelota vuelva tan rápido, ¿no? No ganaban un duelo individual arriba. O perdieron la mayoría. Y acá nace el gol anulado, ¿no? Es una posición larga de la U. La pelota vuelve y ahí tienen paciencia. Ahí no se desespera, Ureñi es un partido. O lo decías, mucho aplomo para no tirarla de nuevo por gusto, ¿no? Vas armándola de nuevo. No sé si fue antes del aire. Puedo, puedo lo tener. Que preguntaste, ¿quién fue la figura de la U para mí fue Ureñi? Y Valera acá hace todo bien. Tiene mala suerte. Define muy bien, se lo saca muy bien. Y además, la U tenía también a Dorregaray en el área. O sea, los cambios, hasta en eso, te das cuenta de que entraron muy bien. No había sido, por ejemplo, en las jugadas en las que apareció el Tunche, la oreja estaba muy lejos. O sea, no le daba el soporte de un segundo delantero en la jugada. Sí, estaba muy aislado. Estaba muy aislado. Acá no, acá entraron los firmes al área. Ahí Ureñi de nuevo, ¿no? Sí. Acá no hubo mano. Y de hecho, cuando sale Pérez Géz, es Ureñi el que va a jugar a la derecha y Jairo se para a la izquierda. Jairo se para. Jairo no terminó de entrar tan bien, pero mira, que si tú... Y esta es una mano que también pedía. Sí, pero no, no, no. De que Ureñi hubiera jugado un ratito más. Un rato más, ¿no? Pero es un equipo muy... Está muy preparado para jugar la Copa en la U. Se lo había aplomado. Y aquí que se te va todo el agua porque... Esta de Cabanillas es terrible. Britos es... Esto es un tapado. Es un tapado. Es extraordinario. Es gigante en esta jugada. Sí. Pero Cabanillas no puede cometer. Qué raro lo que hace Cabanillas. No, no. No, porque cierra con la derecha. Es una tapada de... Es una tapada que va... No es, puede cerrar con la derecha, pero tira el otro costado, no ahí, ¿no? Es un gol. Esa tapada es un gol. Vale un gol. Te digo porque he estado ahí, ¿no? Porque de tan cerca reaccionada, de tan cerca te la puedes terminar jugando para un palo, para el otro, desacomodarte. No entiendo la risa. Es un tapadón. Sí, sí, sí. Es un gol, es un gol. He estado ahí. He sabido tener tapadas, sí. Te digo, en los dos arcos hubo peligro de gol, de inminencia de gol y bueno... No, no, no. El resultado del pudo está bien, está bien puesto. Está muy bien puesto. El estilo del partido, los momentos del partido, los saltos y los bajos de los equipos, fue un partido... Pero ahí está el mérito... Literalmente de Copa Libertadores. De Copa Libertadores. Creo que el gran mérito de la U es que estemos hablando de un partido a este nivel de parejo, que lo pudo ganar como lo pudo perder, es cierto, pero ya jugar en Barranquilla y equiparar, no digo el trámite porque tuvo más la pelota junior y muchas cosas así, pero si tú equiparas situaciones de gol, estuvo bastante simulado. Cada uno tuvo su gol anulado, cada uno tuvo su tiro al palo, cada uno tuvo su gol y cada uno tuvo su tapadón. O sea, tía, más parejo no puede ser. En lo importante, parejos. En lo importante, en lo trascendente, parejos. Después, más aproximaciones y más tiempo. Escuchemos. Así nos despedimos mis amigos futboleros, de una nueva edición futbolera del día de hoy. Gracias por seguirnos y confiar en nosotros. Comenta qué te pareció la noticia del día y nos vemos pronto.